El martes y como primicia, firmando un plan piloto con la Nación, firmado con financiamiento de la Nación de un seguro universal para todas las personas que no tienen cobertura, que no tienen obra social, que no tienen el PAMI, que no tienen OCEP, que son para las personas que solo dependen del servicio público, vamos a tener una cobertura universal, producto de la descentralización de los fondos que exclusivamente iban a las obras sociales para financiar sus déficits en los últimos años y que se malgastó muchísima plata en ese lugar para poder financiar ese seguro de salud. Y ese seguro de salud, el plan piloto va a ser en Mendoza, no solo en el Gran Mendoza, sino también en el sur de la provincia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.